BaseKit te permite crear tu página web a tu manera, en tan solo tres fáciles pasos. Elige un tema, selecciona las páginas y títulos para tu página web y empieza a crearla. El diseño de tu web está preparado, aunque puedes cambiarlo si quieres de la manera que tú quieras. Solo tienes que subir imágenes desde tu ordenador y arrastrarlas a su lugar. Actualizar el texto es igual de fácil. Haz doble clic en una caja de texto y podrás editar el contenido, color, fuente, tamaño de texto y mucho más. El editor de BaseKit tiene widgets integrados que te permiten añadir las funcionalidades que tu página web necesita. Puedes añadir formularios, vídeo, links a redes sociales y mucho más. El soporte es una parte importante de cómo BaseKit te ayuda a crear tu página web de la manera que tú quieras. Puedes buscar la información que necesitas entre las preguntas más frecuentes o chatear online directamente con nuestro equipo de soporte. Una vez que has creado tu página web, la puedes previsualizar en el navegador. Elegir una dirección web y publicar tu sitio web solo te llevará dos clics y tu página web estará lista en internet. BaseKit es la manera más fácil de crear y publicar increíbles páginas web en muy poco tiempo. El hosting está incluido y los precios son muy económicos. Los precios son muy económicos. No. 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 Gracias.